De base, había una gran historia por contar, pero al parecer era una de esas historias que estaban mejor como anécdota que como algo a profundizar. O quizás no es eso, quizás es el cómo se manejó la historia y los personajes el problema. Tenemos estos padres que están decididos a sacar a sus hijas del gueto, pero solo sus dos últimas estarán destinadas según ellos a ser tenistas, porque, por lo que se explica en la película, Richard Williams vio que se hacía mucho dinero con ello. Y todo salió maravillosamente, pero así como salió bien, pudo haber salido mal. Y así como vemos a estos padres como unos visionarios, pudieron haber quedado como unos desconsiderados respecto a estas últimas dos. Y así vemos al protagonista de esta película tomar decisiones. Decisiones de dudosa lógica, de dudosa metodología, pero no así como la película lo enfoca desde un punto de vista colorido, todo esto pasa como algo positivo. Pero no pude dejar de notar estas cuestiones a lo largo de toda la película. La parte curiosa es que la película es consciente de la dualidad del personaje y exploran ambas facetas, pero solo parecen condenar algunas de ellas, según lo necesite la trama. Y a esto le tenemos que sumar ciertas escenas en el final, donde el sentimentalismo fácil se usa en cada escena posible y sin mencionar los diálogos que parecen no tener sentido de a momentos. En resumen, la película tiene muchos elementos positivos a su favor, pero que en mi opinión no han sabido manejar apropiadamente. Entiendo perfectamente si amaste esta película, pero lo mejor que puedo decir de ella es que me entretuvo, aunque también me hubiera gustado decir que me emocionó, pero tristemente este no fue el caso. La desconexión que surge a raíz de estos problemas con el protagonista crean una desconexión emocional con respecto de la cinta, pero que aún así no impiden disfrutar de sus aspectos positivos. Al final, cada uno decidirá si la película le gustó o no, pero en mi caso me considero en el medio.